Está con nosotros Juan Negri, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Juan, gracias por este ratito. No, un placer. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Qué raro es el proceso electoral en la Argentina, ¿no? Muy raro. Unas primarias que no existen en casi ninguna parte del mundo, simultáneas en todos los partidos, obligatorias aún cuando no hay competencia, aún con un calendario que justo en esta oportunidad además dejó una transición larguísima que sin dudas también afectó la situación económica, ¿no? Lo que pasó el día siguiente de las PASO también tiene que ver también con el calendario de las primarias. Y ahí estamos, ¿no? ¿Usted entiende que la suerte está echada? Vivimos en un mundo de probabilidades, yo creo que sí. Pero, como dijo el invitado anterior, y tiene razón, los votos se cuentan hasta el último. En un margen de probabilidades, yo creo que la probabilidad de que el gobierno pueda revertir la situación es muy, muy baja. Sí, porque además todas las encuestas de humor social, etc., muestran que así como en 2017, a dos terceras partes de la sociedad, el gobierno le parecía regular, bueno, muy bueno, etc., pero no le enrostraba los males que padecía, en esta oportunidad dos terceras partes dicen que la situación es mala, etc., por culpa del gobierno. Y solo un tercio valoriza o proposiciona a lo que fuese la tarea del gobierno. ¿Me explico lo que digo? Sí, exactamente. Es decir, el voto económico ocurre en todas partes del mundo, es el principal elemento que explica que un gobierno realiza o no, no solamente en Argentina. La ciudadanía castigó al gobierno en los mismos estándares que el gobierno se ha puesto, el gobierno ya ha dicho que iba a bajar la pobreza y, bueno, pobreza cero, etc. El gobierno fracasa en ese sentido, insisto, en los mismos términos que el mismo gobierno se puso, en la vara muy alta que el gobierno se puso, y la economía de las PASO para acá empeoró. Así que yo veo muy complicado que haya un segmento de la población que decida ahora apoyar al gobierno. Y además Alberto Fernández tiene que perder votos para que eso pase. Así que en realidad es un escenario muy complicado. Por supuesto, el gobierno no aspira a ganar ahora en las elecciones generales, sino que aspira a forzar una segunda vuelta, pero a mí me parece muy complicado. ¿Cuál será el equilibrio de poder futuro? ¿Qué imaginas? Porque el peronismo se va reinventando siempre que llega al poder, y cada fenómeno y cada proceso político después es medianamente largo, entre comillas, porque el peronismo deja poco espacio a la oposición no peronista, porque crea su propia oposición. Lo marcábamos hace un rato, es decir, el menemismo construyó la propia oposición en Chacho Álvarez o Bordón, el kirchnerismo construyó su propia oposición primero en Denarváez, luego en Sergio Massa, sin ir más lejos. Pero en el medio gobernaron 10 años y medio, 12 años y medio, ¿cierto? ¿Qué imaginas? Porque ahora es novedoso, es una vicepresidenta con votos que unge a un presidente que no es líder, pero que puede convertirse en tal, que no ha tenido ese rol protagónico hasta acá, más que el de ser un hombre de poder, pero no que él comande el poder. ¿Me explico dónde voy? Correctamente, es una situación muy exótica. Lo que no es raro en el justicialismo desde la muerte de Perón es que aparezcan líderes súbitos, de repente, que nadie se esperaba. Menem hasta el 88 era un gobernador menor, por decirlo de alguna manera, lo digo con respeto, pero no era cafiero. Kirchner, antes del 2002, también era un gobernador no de los más visibles en un momento donde estaba Rucauf, estaba Reutemantada de la Sota. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente sí es que la persona que tiene votos, en este caso, que es Cristina, ceda el lugar al presidente y que la vicepresidenta nomine al presidente. Eso es exótico. Y ahí, o sea, como inédito. Y ahí la pregunta es, por supuesto, ¿se retira Cristina o no se retira Cristina? El invitado anterior, el diputado, decía, en política nunca te retirás. Lo mismo podría aplicar a Cristina, entonces. Entonces, Cristina, que tiene el poder, ¿se va a retirar? Yo creo que hay buenos motivos para pensar que sí. Ya estuvo ahí, ya tiene cierta edad, puede estar cansada. Yo creo que, efectivamente, el tema de la hija es un tema relevante. Entonces, en ese sentido, podría ser que ella se diera el lugar. O sea, la primera conjetura sobre el peronismo es qué rol va a ocupar Cristina. Yo creo que Cristina va a jugar un rol mucho más simbólico, sobre todo porque su herencia está garantizada en Máximo. En todo caso, si ella quiere operar directamente, ya está Máximo. No tanto ella. Entonces, ¿lo ves a Máximo con un rol protagónico y siendo jefe del PJ en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Algo así, algo así. Siendo el referente del sector kirchnerista del gobierno. Y eventualmente con un proyecto personal a futuro. Imagino que sí. Porque lo otro que se dice, bueno, el 11 de diciembre empieza la carrera por la sucesión. Massa dijo, yo postearía cuatro años mi sueño en visión presidencial, a propósito de terminar con Macri, o sea, va a querer ser en 2023. Alberto tendrá la legítima aspiración si es presidente de ser reelecto. Cristina podrá decir, bueno, me retiro, pero Máximo puede aparecer en escena. Kicillof, si le va bien, dice, bueno, yo voy a romper el mito. Ningún gobernador fue presidente con los votos de la gente. Voy a intentarlo. ¿Qué sé yo? Y Alberto va a querer ser reelecto también, si le va bien, digamos. No, es decir, no dejan de ser conjeturas. Yo creo que también el justicialismo ha demostrado que cuando la sucesión empieza a ser problemática entre ellos, empiezan a aparecer las divisiones. Es decir, es el mismo justicialismo, como decías vos hace un ratito, es el mismo justicialismo que le pone un freno a Cristina en el 2013 con la elección de Massa. Es decir, es entre ellos la misma sucesión dentro del peronismo que a veces genera esos límites. Yo imagino que eso puede llegar a pasar. Falta un montón. Sí, claro. ¿Y qué rol queda para el radicalismo? Porque, en esencia, ayer lo decía Luis Costa, el radicalismo tiene un peso específico muy importante, independientemente de que volvió a replegarse, después de haber vuelto al poder de la mano de Macri, en muchos lugares, perdió seis capitales de provincias, hasta aquí, pero validó títulos en los lugares donde puso en riesgo el poder territorial. Correcto. Y en muchos municipios tiene un peso específico a partir del cual recrearse. Y siempre es el que oxigena, muchas veces, el sistema político dándole alternancia al propio peronismo. ¿Qué imaginas en torno al radicalismo? ¿Un frente electoral donde haya sectores como los que hoy acompañan al partido, reinventándose en un liderazgo que puede ser el del Cornejo o el del Ustó eventualmente? Yo creo que ahora viene una rediscusión del espacio no peronista en el que el radicalismo ahora tiene mejores cartas. ¿Qué quiero decir con esto? En todo lo que es la carrera finasta de 2015, el radicalismo tenía anclaje territorial, o sea, en todo pueblo de todo el país hay un comité radical, hay un dirigente radical, y hay alguien que emite al radicalismo, pero no tenía un dirigente competitivo. Que Macri sí tenía, el Perón era un partido de la capital federal, con un líder conocido en todo el país por su paso por boca, etc., competitivo. Fue la unión de las dos naranjas, digamos. Entonces el radicalismo ofrecía ese anclaje territorial, el macrismo ofrecía un candidato competitivo. El macrismo ya no tiene tanto para ofrecer en ese sentido. Tiene dirigentes de una segunda línea, entre comillas, conocidos, Vidal, Rodríguez Larreta, que están un poco manchados por lo que fue la experiencia de estos años de gobierno, en el sentido de que, bueno, tienen un costo reputacional. Hay un desgaste, efectivamente. Hay un desgaste, hay un desgaste. Y creo que el radicalismo, como decíamos recién, mostró cuando tuvo que ganar a unas provincias importantes las ganó. Y creo que hoy se siente, luego de cuatro años en los que estuvo relegado en los puertos más altos del gobierno, un gobierno que no le va bien, dice, bueno, ahora, discúlpenme, me parece que ahora yo tengo derecho a replantear cómo van a ser las condiciones de frente, en todo caso, de que siga existiendo. Porque también hay que ver hasta qué punto cómo se reacomoda eso. Yo me imagino que, lo que yo me imagino del Frente Antiperonista, digamos, de todo lo que es la coalición hoy que se llama Cambiemos o Juntos por el Cambio, que lo que va a desaparecer es el macrismo puro. Ese macrismo... El paladar amarillo, no ya negro. El paladar amarillo. El paladar amarillo, para decirlo muy claramente, toda esa gente que venía de las ONGs, etc., que estaba muy cerca de la figura del presidente, sin experiencia política previa, que se habían hecho desde las inferiores en el macrismo. Que no es Rodríguez Larreta, por ejemplo, que es una persona que antecede al macrismo, es una persona que tiene cargos públicos, incluso antes de que aparezca Macri en la primera escena nacional, estuvo en la AFIP, de hecho. ¿En el PAMI? ¿En el PAMI? ¿En el PAMI o en la AFIP? No, en la AFIP, creo. Sí, en el PAMI. Yo me imagino que... Y con el grupo Sofía, ¿no? Sí. Que fue su Sintan, su centro de pensamiento, por lo que recién, donde estaba, entre otras, María Eugenia Vidal, etc., ya en la década del 90. Correcto, correcto. Yo creo que, dentro de lo que es el PRO, va a haber una retirada hacia atrás de lo que es el macrismo, este macrismo puro. Y lo que va a aparecer es los sectores más, entre comillas, para decirlo así, desarrollistas dentro de PRO. Juan, ¿qué sistema institucional tiene Argentina, comparativamente hablando? Vos estudiás estos eslabones, etc. Recién dijiste que tenemos un sistema de paz obligatoria, simultánea, etc., inédito, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sistema institucional tiene la Argentina? ¿Bueno, regular, inexorablemente a reformar en el corto plazo? Bueno, es una pregunta, obviamente, muy interesante. ¿Bueno o malo? Es difícil de decir. Siempre depende, las cosas dependen para qué fueron creadas y, a veces, tiene que ver con qué objetivos distintos tiene cada actor. Argentina es un país muy federal, a pesar de lo que la mayor parte de la gente cree, que no se materializa en lo fiscal, pero se materializa en la autonomía política de los gobernadores, que son los caudillos que manejan sus delegaciones provinciales en el Congreso. Eso implica un equilibrio de poder, necesariamente, entre un montón de gente, que toda la política pública en Argentina se discutía entre un montón de actores, que eso genera muchísimas, no sé llamarlo distorsiones, pero sí necesidades de acomodar sectores muy diversos. Argentina es un país, además, muy mal integrado, con provincias integradas en la economía mundial y otras que no, que necesitan el apoyo total constantemente. Ese equilibrio es un equilibrio muy difícil, donde hay montones de provincias, para llamarlo así, periféricas, digamos, más pobres, que necesitan de este Estado, que decíamos recién, muy sobre representadas en el Congreso, que perjudican a las provincias que más población tienen en términos de distribución de fondos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la principal perjudicada de la de coparticipación. Es decir, para poner una línea, tiene un presidencialismo federal muy difícil de gobernar, por la cantidad de actores que tiene, con una sociedad civil muy activa. Muy activa, que es una tradición histórica de Argentina, gente en la calle, etcétera, que no vemos en otros países de América Latina, no se ve en Chile, se está empezando a ver en Chile, etcétera. Que ni siquiera se ve en Brasil, es decir, el sindicalismo argentino es más fuerte que el brasileño, aún cuando Brasil tiene más obreros que la Argentina. Y esto tiene que ver con el legado del peronismo, versus lo que fue la historia política brasileña. Y aún cuando tuvo a un jefe del sindicalismo como presidente durante los años, creando un espacio político que gobernó 16. Exacto, exacto, pero aún así el PT es un partido mucho más de clases medias que un partido sindical, a pesar de lo que su nombre pueda indicar. Y entonces, en ese sentido, la puja distributiva en Argentina es feroz. Cuando la economía anda más o menos bien y hay dinero, esto no luce tanto. Cuando la economía anda mal, están todos tirando de la frazada más corta. Ahí hay un tema, porque lo que se viene supuestamente es un pacto económico y social. Los empresarios, muchos descuentan que le van a pedir que congele precios, al mismo tiempo que no despida. Por lo tanto, anticipa precios, los aumenta ahora y anticipa despidos. Lo hace ahora, a sabiendas que tal vez haya una ley que lo impide en los primeros seis meses del próximo gobierno. Con lo cual, Macri recibe también coletazos de esas decisiones, que tienen impacto y que se ven aquí y allá. Aunque no explican, por supuesto, las decisiones en su plenitud. Pero lo cierto es que a esa mesa van a tener que ir con la idea de exponer, más que de sacar, porque no es mucho. ¿Está bien? En la Argentina esas experiencias no fueron buenas. Es más, terminaron todas dinamitadas. ¿Por qué sería distinto ahora? Uno quiere creer. Yo diría, la razón por la que me imagino que podría ser distinto ahora, es porque alguien le debería decir, o debería ser evidente, miren que en esta hora, si sale mal, perdemos todos. O sea, 2001, 2002. Sí, algo así. Cuando terminamos en el diálogo social. Exacto. Plan trabajar. Fíjense que la concertación, Bel Gerber salió mal, Rodrigazo salió mal, y miren lo que vino después, sacando la cuestión política, el golpe de Estado, digamos, la crisis económica del Rodrigazo. Entonces, miren, muchachos, yo si fuese Alberto diría, miren, muchachos, yo sé que esto es difícil, pero si no, perdemos todos. Perdemos todos. La inflación es alta. El riesgo de hiper está a la vuelta de la esquina. La memoria argentina no ayuda. El prontuario argentino no ayuda. Correcto. Entonces, a los empresarios decirle, peor es tener saqueos, peor es que se deprima el consumo, a los sindicalistas, peor es que va a decirle, miren, mucho peor es que caiga el empleo formal, más de lo que está cayendo, hagamos algo. Juan, lo último. Supongo que debe ser también parte de tu dinámica. Lourdes es abogada, lleva la agenda judicial, está en Comodoro Pi, conoce los menesteres. Se ha construido en la Argentina una agenda judicial diaria y es tan relevante desde la dicotomía del poder, porque el poder no está sintetizando muchas veces muchos de los conflictos y todos terminan en consecuencia en la justicia, que al mismo tiempo es central para comprender la magnitud de la institucionalidad en la Argentina, porque en general quien le pone límites al poder es la justicia, la ley, es el peso específico de alguien que dice esto es así y no de otro modo porque la ley lo establece. ¿Qué calidad tenemos? ¿De la justicia? Sí. Lo dijo todo con eso, Paulino. Bueno, vos sabés más que yo en realidad. Yo creo que no peor que otros rubros, lo que pasa es que se ha tornado en un sector muy visible. Yo no tengo elementos para suponer que es peor que otras áreas. Pero insisto, sí me parece que lo que ha ocurrido en los últimos años, que creo que los gobiernos han abusado de eso, y se cebaron y ahora tenemos un monstruo difícil de desactivar, es una justicia muy activa en lo que tiene que ver con sus vínculos con el poder político, en el sentido de, gana el macrismo y todos van en prisión preventiva los quillenistas, empieza a perder el macrismo, y ahora todo comodoro pi empieza como a moverse en dirección hacia otro lado. Y la justicia federal, por lo menos para alguien que soy un testigo interesado pero no experto, me da la impresión de que sí, que tenemos una justicia muy por debajo de lo que debería ser en términos de autonomía del poder ejecutivo. No es un problema de solamente un gobierno, me da la impresión de que es un problema intertemporal, es decir, no le caería a las tintas solamente un gobierno. Juan, gracias por este ratito, un enorme placer. Un placer. Y hasta la próxima.